¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Desay! ¡Gracias! ¡Saš! ¡Gracias! ¡Det longer be each size! ¡ efendim! ¡Hasta como! la cara de tu guay traje de tu guay uno de tu guay un saludo uno de tu guay un poco de agua un saludo ¿Vale? ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yeah, we're driving down the freeway at night. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my God. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dígame esta semana, ¿no? Pag-December Déjense si la guano, ¿no, qué es? Dígame esta semana, ¿no? 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 ¡Gracias!